Buena el día de hoy por la latera de la izquierda como extremo, ahí está Aureli Casilla, francesa, la pasa con Nati Mauleón, excelente jugadora y por el otro costado llega Karina Rodríguez a su Marti Mauleón, Mauleón en el área, chica, remate, gol, 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 gol. Llega bien a Nati, ahí vemos el pase, cómo triangulan para que sea ella misma quien dé el pase, le regresen el balón de pierna derecha, un disparo raso que aprovecha ahí el huequito pegado al poste izquierdo.